¡Hola, hola espátanos! Bienvenidos a los apoyos de Fight Emblem Fates. Bueno, vamos con el apoyo entre el avatar masculino y Sakura. Mañana tendremos el apoyo entre el avatar femenino y Takumi. La verdad es que quiero quitarme un poquito de en medio lo que son los hermanos y así ya quedan hechos que yo supongo que os interesarán bastante saber cómo son los apoyos entre ellos. Y luego ya nos ponemos con otras cosas. También ha salido, recuerdo, antes de empezar con esto, recuerdo que ha salido el pack de DLCs, el pack de mapas 2, ¿vale? Que vale 8 euros, incluye 6 mapas. Y que tenéis el regalo de Ana, gratuito. Así que, ya sabéis, descargar estas cositas. Bueno, vamos allá. El apoyo C. ¿Qué tal te va, Sakura? Pues bien, creo. No pareces muy convencida. ¿Estás enferma? ¿Qué va? Me encuentro perfectamente. Ah, ya entiendo. El problema es que te caigo mal, ¿verdad? ¿Qué? En absoluto. ¿Cómo podríais vos caerme mal, Ober? Lo siento, es que pareces inquieta cada vez que intento hablar contigo. Eso es culpa mía. El trato con la gente no es mi mejor virtud. Disculpadme. Sakura, ¿puedo ayudarte en algo? Si es la timidez lo que te aflige, podrías practicar conversando conmigo. ¿Creéis que eso funcionaría? ¿Nunca lo sabrás si no lo intentas? Bueno, ya sabéis, Sakura es un personaje, pues eso, muy tímido. La verdad es que es un contraste tremendo con Elise, que es la hermana pequeña del avatar masculino, de Corrin. Sakura, ¿estás listas para empezar con nuestra... Ese es mi perro. Sakura, ¿estás listas para empezar con nuestra clase de conversación? Sí. Bien, comencemos entonces. Sakura, ¿qué edad tenías cuando decidiste aprender a curar a gente? Mmm, pues no sé. ¿Hay programas de entrenamiento especiales en Hoshido para ello? Pues no estoy muy segura. Vamos, Sakura, tranquílate. Tómate el tiempo que necesites y responde a las preguntas. Lo siento, Over, es como si se me quedara paralizada la lengua. No tienes por qué disculparte, creo que ya entiendo cuál es tu problema. Te dejas intimidar por la gente, porque crees que empezó a pasarte eso. No, no lo sé. Ya veo. Perdonadme, de todos modos os agradezco que intentéis ayudarme. Pobre Sakura, un día de estos conseguiré que dejes de disculparte. Bueno, vamos con el apoyo. Ah, tenéis un momento, Over, claro, que se te ofrece. Veréis, no quise deciroslo el otro día para no heriros, pero creo que en realidad sí sé por qué siempre estoy tan nerviosa. ¿En serio? Pues cuéntamelo ahora mismo. Cuando os raptaron y os llevaron a Noor, yo era aún muy pequeña. Pero años después oí una historia acerca de que en realidad no venían a por vos. Decían que su plan era secuestrarme a mí. ¿Cómo? Luego supe que solo se trataba de un rumor, aunque seguía sintiéndome mal. Llegué a pensar que era culpa mía que hubieran secuestrado a mi hermanito. Pero eso no es verdad, pobrecilla, tú no tienes nada que ver con eso. Me alegra que digáis eso, Over, aún temo que nos abandonéis algún día. No te preocupes, Sakura, no voy a irme, siempre estaré aquí para protegerte. Gracias, Over, me siento más segura desde que volvemos a estar juntos. Bueno, vamos con el apoyo ese. Over, ¿tenéis un momento? Sakura, pareces disgustada, no seguirás dándole vueltas al pasado, ¿no? La verdad es que sí, lo entiendo. No son recuerdos felices, tardarás en recuperarte. Eso no es lo que pensaba. Después de que os raptasen, no pasó un día así que pensar en vos. Siempre traté de imaginar dónde estaríais, qué clase de persona seríais ahora. Tal vez alguien paciente y bueno, y que tal vez siguiera pensando en mí, Sakura. También soñaba con vos. En mis sueños nos encontrábamos y éramos felices. ¿Y estoy a la altura de lo que esperabas? Lo habéis superado. Os he querido desde el mismo momento en que regresasteis. Solo que no con amor fraternal. ¿Eh? ¿Qué dices? El verdadero motivo por el que me costaba tanto hablaros es porque os quiero. Pero miradme ahora. Os he dicho lo que siento y no puedo parar de hablar. Sakura, agradezco que sientas eso por mí, pero es que... Sé lo que vais a decir, que somos medio hermanos, pero... ¿Y si no lo fuéramos? ¿Qué quieres decir? Tras vuestra vuelta a Hoshido, madre me dio una carta. Dijo que debería leerla si alguna vez me sentía preocupada por mis afectos. Yo entonces no la entendí, pero es casi como si pudiera ver el futuro. ¿Se habrá dado cuenta de lo que sentía? ¿Qué decía la carta? Fue algo totalmente inesperado. Decía que no estábamos emparentados en absoluto. Pero si Ryo, Matu y los demás, todos sois hijos del rey Sumeragi. Eso es cierto, pero vos no sois hijo suyo. Vuestra madre, la reina Mikoto, viene a Hoshido a pedir ayuda a mi padre y trajo un bebé en brazos. Obviamente no era hijo de mi padre, pero amaba a la reina Mikoto, así que os crió como si fuese... Fuerais suyo, os quería. Debo haberle importado al rey Sumeragi si me crió igual que a sus hijos. Pero si él no era... ¿Quién es mi verdadero padre? Lo siento, pero madre no dijo nada de eso en la carta. Ah, lo siento. Es muy egoísta por mi parte contaros esto para mi propio beneficio. No te disculpes, Sakura. Es un alivio descubrir la verdad. Resulta impactante saber que no estamos emparentados, pero me alegra. Ah, ¿ah, sí? Claro, después de todo, yo también te quiero. ¿Por qué crees que me ofrecía ayudarte con lo de las conversaciones? Solo era una excusa para pasar más tiempo contigo. Oh, oh, ver, qué feliz soy. Como no somos hermanos, ya no tenemos que negar nuestros sentimientos. Quizás resulte duro, pero los sufriremos juntos. Prometo que te protegeré. Ah, yo también prometo protegeros. Juradme que no me abandonaréis otra vez. Lo juro, nunca me separaré de tu lado. Bueno, pues es nuestra para siempre. Os recuerdo que os traje ya hace varias semanas los DLCs de La Verdad Oculta. Ahí se descubre quién es el verdadero padre de Corrin. Lo tenéis en la descripción. Así que nada, espaltanos. Nos vemos mañana con otro vídeo. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Bye.